Ante el posible cierre del puerto fronterizo San Luis de Colorado Sonora con Arizona, Héctor Manuel Cervantes Soto, presidente del Consejo Consultivo Oprode, habla sobre lo que implicaría para ambos países en el caso de que este se lleve a cabo, contemplando que en el 2018 más del 85% del comercio de México fue con Estados Unidos por vía terrestre. Es importante resaltar que 5 millones de empleos aproximadamente en territorio de los Estados Unidos depende de nuestro país, por lo tanto eso iba a incidir en el cierre de la frontera. Los Estados Unidos, otro dato interesante, perdieron el año pasado alrededor de 8 mil millones de dólares por tiempos de espera en los cruces fronterizos. En cuanto a las declaraciones del presidente Donald Trump sobre imponer un arancel en vehículos si México no controla el cruce de drogas, Héctor Cervantes comentó que de ser así se tendría que aplicar respetando el nuevo tratado de libre comercio. Existe un cupo, una cantidad de vehículos que vamos a poder exportar a Estados Unidos sin ningún tipo de arancel. Pasando ese cupo nos pueden aplicar un arancel. Él nos está diciendo, el presidente de Estados Unidos, que nos puede poner un arancel, pero ese arancel cuando ya firmamos el Tex-Mex, que es el tratado nuevo, cuando ya se firme, tendría que hacer después del cupo. Y eso de alguna manera, pues se tendría que ver entre los dos países. Cervantes finalizó mencionando que en caso de que la aplicación del arancel en vehículos fuera por un monto desproporcionado, se solicitaría una revisión por parte de la Organización Mundial de Comercio por la aplicación de un arancel sumamente alto. Iván Mesa, Meganoticias